Bien, muy buenos días, eh, honorables ediles, eh, damos inicio a la comisión del plan de desarrollo local. Señorita secretaria, por favor, sirva a llamar a la lista de verificar el coro. Iván Darío Castellblanco Molano. Iván Darío Castellblanco presente, con un buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión, y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales, Iván Darío Castellblanco presente. José Cornelio Hernández. Presente, muy buen día para ustedes, compañeros ediles y iglesias de la localidad, para los funcionarios que hacen presencia el día de hoy y sábado a esta sesión, para las personas que nos siguen en las redes sociales, a través de las redes de la JAR, y o en hoy, trece de marzo de dos mil veintiuno, en sesión de comisión de plan y ordenamiento territorial local. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente, presente, presente. Lilia Bella, Bojaca. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo cordial a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y los y las invitados e invitadas a una sesión tan importante como es la del día de hoy en comisión del plan sobre los pormenores de la nueva modalidad CISBEN4, presente en comisión del plan. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Muy buenos días, Melissa. Buenos días, compañeros seguidores. Un abrazo. Saludando a las personas invitadas de las entidades el día de hoy. Saludando también a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente hoy, 13 de marzo. Saludos, gracias a Dios por este día. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano Jiménez. Muy excelente día, Pablo Emilio Molano presente, salvándoles hoy, sábado 13 de marzo de 2020, en sesión comisión de Plan de Desarrollo. Saludando a los colegas, a usted señorita secretaria, y como es de costumbre, a las personas que nos siguen día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, presente de Partido Centro Democrático. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, muy buenos días para los compañeros de la Corporación, honorables ediles y edilesas, a todos los que nos siguen y nos ven por, nos escuchan por los medios virtuales de la Corporación, y a los invitados, si los hay el día de hoy. Presente, presente, Belisario Neira Páez. Gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buenos días para todos y todas, un saludo especial a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a ti Melisa, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales, y aquí veo Fabián Peña presente. Lina Pinsonarias. Buenos días, compañeros ediles y edilesas. Hoy, 13 de marzo del 2021, saludándolos en comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, saludándote a ti Melisa, a Pilar, a las entidades que se conectan para el desarrollo de esta sesión sobre la nueva modalidad CISBEN4, saludando a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Lina Pinsonarias, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente, hoy 13 de marzo del 2021, en una sesión de comisión del Plan de Desarrollo de la Junta Administración Local de Cativa, saludando a la ciudadanía que nos sigue, a los compañeros de la administración convocados hoy, a la Junta Administración Local en su conjunto. Usted, señora secretaria, Fidel Ernesto Poveda Gómez, Colombia Humano, Unión Patriotic, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Buenos días para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa, a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales y a los invitados para el tema del día de hoy. Muy buen día. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo. Le informo honorable a Edith que tiene corum para la sesión y se hizo llamado a lista. Teniendo corum, por favor, vamos a leer el orden del día para la aprobación. Sábado 13 de marzo del 2021. Primero, llamado a lista de verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de alta. Quinto, tema principal, actualización puntaje SISBEN para el acceso a la oferta pública de servicio. Como invitados, la alcaldía local de Gatibá nos acompaña la doctora Andrea Costa. Secretaría Distrital de Planeación nos acompaña el delegado Rubiel Mejura Murcia. Sexta, proposiciones y varios. Leído el orden del día, honorable presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración de los honorables ediles. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, aprobarlo por este medio o vía chat. Yo aprobo el orden del día. Aprovecho el orden del día presidente Aprovecho el orden del día leído para la sesión del día de hoy Aprovecho el orden del día Aprovecho el orden del día por la mayoría de los seguibles Vamos a continuar con el siguiente punto, por favor Tercero, lectura de correspondencia Para el día de hoy tenemos el radicado 64 Lo emite la registraduría Bogotá, 10 de marzo del 2021 Señor Presidente, Junta Administradora Local de Engativa Asunto, inicio de inscripción de cédulas De manera atenta y para su conocimiento y fines pertinentes me permito informar a usted que de acuerdo al calendario electoral el próximo sábado 13 de marzo del 2021 se dará inicio al proceso de inscripción de cédulas con motivo de las elecciones del año 2022 Dicho proceso se realizará en las diferentes sedes de las registradurías auxiliares Buenos días Edil, qué pena, voy a llamar a la edilisa Ana Elsa y ya continúo con la lectura de correspondencia Ana Elsa Torres Ana Elsa Torres Melo Bueno, él quiere registrar la presencia de ella en la sesión para continuar con la lectura de la correspondencia De manera atenta y para su conocimiento y fines pertinentes me permito informar a usted que de acuerdo al calendario electoral el próximo sábado 13 de marzo del 2021 se dará inicio al proceso de inscripción de cédulas con motivo de las elecciones del año 2022 Dicho proceso se realizará en las diferentes sedes de las registradurías auxiliares en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Cordial saludo Guillermo Martínez Martínez Registrador Auxiliar del Estado Civil Localidad 10 Engativá, Boyacarreal Leída la correspondencia Honorable Presidente ¿Alguno de los sediles frente a la correspondencia leída? Continuamos con el siguiente punto Cuarto, aprobación del acta número 9 del sábado 6 de marzo del 2021 Comisión de Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial Presidente, por favor registrarme la presencia Ya la llamaron Elisa, entonces puede contestar sin ningún inconveniente Elisa Ana Elsa Gracias, Presidenta Elsa Torres Melo presente Buenos días para todos y todas Un saludo para los invitados y la comunidad que nos sigue a través de las redes Bien, ponemos a consideración el acta número 09 Los sediles que estén de acuerdo con sus respectivas modificaciones y aprobación del acta por favor manifestarlo por este medio o vía chat Yo apruebo el acta con sus respectivas modificaciones Apruebo el acta con sus respectivas modificaciones Apruebo el acta 09 con sus correcciones y modificaciones Presidente Apruebo el acta presidente con sus modificaciones y correcciones Apruebo el acta con modificaciones Bien, aprobado el acta por la mayoría de los sediles Continuamos con el siguiente punto, por favor Quinto tema principal Actualización puntajesis B para el acceso a la oferta pública de servicios nos está acompañando por parte de la Alcaldía Local la doctora Ángela perdón, la doctora Andrea Costa y la doctora Tema Rosa Angarita y de la Secretaría Digital de Planación el delegado Rubiel Mejura Murcia Bien Primero que todo agradecemos a las personas que se encuentran el día de hoy en la sesión a los invitados de la misma un tema supremamente importante que se ha solicitado realizar sesión por parte de algunos sediles sobre los puntajes del CISBEN Entonces, la idea es que le vamos a dar el uso de la palabra a las entidades como tal para que nos informen cómo va este procedimiento Seguidamente tendrían el uso de la palabra los honorables sediles y por último, pues las respuestas que se puedan dar por parte de la administración y las entidades que se encuentran en este momento Entonces, le vamos a dar el uso de la palabra a los invitados por parte de planeación enseguidamente de la alcaldía local Entonces, los invitados que nos acompañan por parte de planeación tienen el uso de la palabra Muy buenos días, señores iles e ilesas Muchas gracias por la invitación Mi nombre es Germán Mejura Estoy a cargo de la dirección de CISBEN Si me permiten proyectar una presentación Un segundo ¿La estamos viendo? Sí, señor Gracias Muy amable Bueno, ya pues por ustedes todos es conocido este proceso de cambio en el que venimos con la metodología 4 que fue anunciada por el Gobierno Nacional hace ya un poco más de una semana y que pues viene en funcionamiento a nivel nacional Entonces, voy a tocar los siguientes temas sin perjuicio de que pues todas las inquietudes que que al final de la presentación puedan quedar estaré atento para resolverlas En primer lugar digamos que vamos a referirnos a algunas generalidades acerca del CISBEN Lo primero que es necesario comentar sobre el CISBEN como tal es que el CISBEN no otorga en sí ningún tipo de beneficio El CISBEN por definición y por normatividad y por reglamentación de este sistema es esencialmente un sistema de información de una base de datos que recopila lo correspondiente a las condiciones de vida de los hogares y con base en ello se hace una identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales no otorga los beneficios directamente es un sistema que se fundamenta en principios de orden técnico es objetivo y uniforme en relación con la forma o la manera como se hace la evaluación de todos y cada uno de los hogares que ingresan a este sistema Hay otro principio esencial del CISBEN es que es neutral frente a los programas sociales es decir no decide en lo que tenga que ver con cada uno de los programas en los que se utiliza por eso se hace énfasis en que el CISBEN no es ni una base de datos de beneficiarios no es tampoco el sistema de salud como eventualmente se asocia ni tampoco es un auxilio o una ayuda para la población que se registra en la base de datos es claro que toda persona toda persona y sería lo ideal puede estar registrado en la base de datos del CISBEN no es no es ninguna situación irregular que pueda estar las personas que te vengan ingresos o que tienen alguna algún trabajo o incluso que son pensionados lo ideal es que todos ojalá estuviéramos en la base de datos con base en la cual se puede hacer un ordenamiento de la población según sus condiciones de vida el marco pues el CISBEN está fundamentado en un marco legal y técnico que parte de la constitución política y unas normas de orden jerárquico a nivel legal que determinan todo el funcionamiento y pues hay un decreto que regula todo lo que tiene que ver con el CISBEN en sí que es el decreto 441 2017 también existen unos compres unos documentos de política nacional y está el DNP que da todos los lineamientos para el funcionamiento y la implementación de las metodologías de clasificación CISBEN las competencias relacionadas con el CISBEN pues por un lado tenemos que lo que tiene que ver con la conceptualización y la administración está siempre en cabeza del departamento nacional de planeación es el DNP el que da todos los lineamientos de carácter técnico metodológico y operativo para la implementación del CISBEN diseña el indicador de evaluación es decir lo que finalmente se va a convertir en el resultado luego de la aplicación de las encuestas ejecuta todos los procesos de calidad para garantizar que la información sea completamente válida o pues haciendo todos los controles de consistencia y demás hace todo monitoreo de la base de datos consolida la base de datos del CISBEN y es quien publica los resultados es el departamento nacional de planeación el encargado o el responsable o el que ofrece la información oficial acerca de la clasificación que obtienen los hogares o las personas con base en esos lineamientos pues las entidades territoriales como en nuestro caso Bogotá somos los responsables de implementar el sistema en nuestro territorio pues para el caso pues el territorio distrital financiamos los operativos aunque en la primera fase de implementación que es un operativo masivo pues cofinancia la nación pero en la operación subsiguiente estamos cada una de las entidades territoriales aplicamos las encuestas somos responsables de la aplicación de las encuestas de la actualización de la base de datos por novedades que se presenten por parte de los ciudadanos ofrecemos la información a entidades y pues naturalmente tenemos que encargarnos de todo lo que tenga que ver con la atención a la ciudadanía sobre su información en la base de encuestados por su parte tenemos entonces que las entidades encargadas de programas sociales por su parte son los son los responsables de fijar los puntos de corte es decir hasta donde entre esa base de datos que nosotros podemos ofrecerles podrán identificar o clasificar a una persona como potenciar candidata de un programa en específico fijando precisamente hasta donde van a poner el corte de selección entonces en relación con ello las entidades son las que fijan los criterios para la entrada del ciudadano o de la persona al programa social para su permanencia y eventualmente para la salida es decir todas estas condiciones las fija cada uno de los programas sociales y no es ni el departamento nacional de planeación ni las entidades territoriales en cabeza de quienes administran el CISBEN como en nuestro caso la Secretaría Distrital de la Nación las entidades o programas sociales finalmente fijan la conformación o son los encargados de conformar las bases de datos de los beneficiarios y pues naturalmente asignan los subsidios ¿cuál ha sido la evolución? y pues aquí ya vamos entrando en materia de los cambios que vienen con la nueva metodología el CISBEN pues hablamos de la metodología 4 porque justamente desde los años 90 se vienen implementando las distintas metodologías en el país la primera fue hacia el año 95 o formalmente el inicio de su implementación y todas ellas están reguladas o aparadas por un documento COMPES en el último caso que es el CISBEN 4 nuestro documento referente es el COMPES 3877 2016 que da como todos los parámetros fijados a nivel nacional para la nueva metodología cambios importantes que es necesario enfatizar tiene la nueva versión del CISBEN en primer lugar esto que llamamos el índice es la forma como se evalúan las condiciones de vida de los hogares cambia el enfoque con la metodología 4 si bien veníamos con el primer CISBEN que se basaba en analizar las variables asociadas a lo que podría llegar a ser la exclusión productiva después pasamos a las metodologías 2 y 3 que observaban las variables del hogar y trataban de asignar un resultado conforme a esas condiciones que se refería más que todo a exclusión social pues ahora la metodología 4 digamos que tiene un enfoque integral y busca evaluar tanto las condiciones que podrían conllevar a una exclusión social y productiva y finalmente se orienta a estimar lo que podría ser la capacidad de generación de ingresos de los hogares a partir justamente de esas condiciones de vida que los hogares presentan un cambio sustancial muy importante visible de cara a la ciudadanía es que ya no va a haber puntajes como sucedían las metodologías anteriores de 0 a 100 va a haber unos grupos que pues ya algunos de ustedes me imagino lo han visto ahora lo revisaremos más en detalle unos grupos de clasificación que permitirán que las entidades en todo caso cada una establezca hasta donde van a seleccionar a los potenciales beneficiarios ya de cada uno de los programas hasta donde seleccionarán pues teniendo en cuenta criterios de priorización que cada uno de las entidades definen otro cambio sustancial tiene que ver con lo que puede llamarse pues aquí se denomina zona pero para tener un poco más claro es como el ámbito geográfico que se utiliza para evaluar de una manera específica las condiciones de los hogares antes en la metodología uno solo existió un modelo digamos una forma de evaluar esas condiciones para la metodología dos hubo dos zonas para la tres se definieron tres ámbitos o tres dominios así se denomina técnicamente para evaluar las condiciones de vida de los hogares que es por un lado toda la zona urbana del país toda la zona rural del país y se hizo un grupo aparte para evaluar las condiciones de vida de los hogares de 14 ciudades principales ya para la versión 4 cada uno de los departamentos y en nuestro caso Bogotá como distrito capital tiene una versión específica de análisis conforme al ámbito geográfico que corresponde y las condiciones de vida del hogar se analizan conforme al ámbito geográfico de Bogotá esto todo lo hace el departamento nacional de planeación quien diseña todo lo que tiene que ver con el índice y todas las herramientas que finalmente tenemos que utilizar para las encuestas y la clasificación de la población otros cambios es que con el CISBEN 4 pues es posible hacer una georeferenciación de los hogares dado que pues con los instrumentos que se utilizan ahora se capturan las coordenadas en que se ubica la vivienda es posible hacer un cálculo aproximado del índice de pobreza multidimensional y se puede avanzar en la medida en que se mejoran las condiciones de calidad de la información hacia lo que podría llamarse un registro social otro pues ya más en detalle los cambios de la metodología un cambio importante es que hubo evidentemente un cambio a nivel tecnológico un salto a nivel tecnológico nosotros veníamos aplicando las encuestas en papel millones de hogares encuestados todos con sus formularios en papel pues hay un cambio ahora con esta nueva metodología todo se hace con dispositivos móviles de captura que permiten bajo el diseño de un formulario que hizo el Departamento Nacional de Planeación escanear las cédulas georeferenciar los hogares capturar las coordenadas donde se ubica la vivienda como decía hace un momento y aplicar unas muellas de validación en el momento mismo de capturar los datos lo cual redunda en que la información sea mucho más consistente estos dispositivos móviles pues son los que se vienen usando por parte del distrito y en general en el país para aplicar las encuestas CISBEN y pues llegar a esta nueva metodología otros cambios fundamentales que se van a dar en lo que tiene que ver con la gestión de la base de datos es que hasta el CISBEN nosotros teníamos una administración local de la base de encuestados esto cambia ahora el CISBEN va a ser administrado digamos así mediante una base de datos centralizada a la cual nosotros entregaremos o enviaremos si se quiere diariamente la información de las novedades para que el DNP haga un procesamiento y finalmente apruebe y publique los resultados o sea el papel que adquiere la nación es fundamental en esta gestión de la base de datos es que centraliza toda la información y es quien finalmente va a aprobar o a validar todos los cambios que finalmente se den sobre la información de los solares también teníamos con la versión tres o hasta el momento una frecuencia de publicación de los resultados basados en cortes o sea había un corte cada mes el departamento nacional de planeación se tomaba otros 20 días hacíamos cortes durante un mes de todas las novedades que se presentaran y luego el DNP se tomaba de 20 días para publicar los resultados eso podía conllevar que pues hubiera cierto cierto tiempo entre la realización de una de un trámite y la publicación de los resultados ahora el departamento nacional de planeación esto se está igual de dando apenas en esta transición espera publicar en máximo seis días la información luego de haberse enviado al DNP toda la información de los hogares que han tenido algún tipo de novedad o ingreso a la base de datos van a cambiar las formas de actualización pues no solamente la información de la base de datos se va a actualizar porque el ciudadano haga un reporte o haga una actualización sino que el DNP espera cero un cruce con distintas fuentes de información a nivel nacional para determinar si hay lugar a hacer ajustes en la información que reportan los ciudadanos o que reportan los hogares todo esto va a estar administrado por el departamento nacional de planeación en cuanto a los cambios y las mejoras en el enfoque que comentábamos ahora que se orienta más a la estimación o o se aproxima a evaluar la capacidad de generación de ingresos de los hogares pues lo primero que hay que destacar es que en la encuesta se toma información tanto de la vivienda como de datos relacionados con salud y fecundidad educación ocupación ingresos y todo lo que tiene que ver con antecedentes sociodemográficos de todas las personas que integran el hogar con toda esta información el DNP hace el procesamiento de esas variables y estima finalmente el grupo al cual va a pertenecer o al que va a quedar clasificado cada hogar en la medida en que hay una mejor captura de datos es posible hacer una complementariedad con encuestas de hogares para hacer análisis de información y lograr evaluar mejor las condiciones de vida de los hogares y aproximarse incluso a lo que podrían ser la configuración o la elaboración de mapas de pobreza o la localización de zonas específicas donde se concentren condiciones de pobreza ya más particulares como decíamos pues en el cambio de la gestión de la base de datos pues al no haber bases de datos locales lo que va a suceder es que la secretaría enviará la información al Departamento Nacional de Planeación él esta entidad se encarga de consolidar todos los datos de todo el país y finalmente va a publicar los resultados en la página www.silver.org.co se va a ver más o menos como se muestra acá ya más adelantico les muestro un detalle y acá las personas se van a poder entregar de cuál es el grupo al que pertenece obviamente después de que el DNP haya decidido las novedades y haya aprobado como consistentes y válidas pues las novedades valga la redundancia que le hayamos reportado desde el distrito igual para todos los municipios del país entonces en cuanto al cambio en la forma en que se hace el ordenamiento de la población porque finalmente lo que hace el CISBEN es dentro de todos los encuestados poner como un orden hacer como una fila hacer un ordenamiento ahora en la versión 4 de CISBEN la clasificación se va a dar por grupos identificados por letras y al interior de las letras digamoslo así o acompañado de las letras un número entonces vamos a tener cuatro grupos de población identificados pues cada uno con las letras A, B, C y D siendo A la población en condición de pobreza extrema B la población en condición de pobreza moderada C la población en condición de vulnerabilidad y D la población que por las condiciones que se observaron en la encuesta pues no puede considerarse o no se consideraría como pobre o vulnerable digamos que el CISBEN lo que hace es este ordenamiento desde la A1 hasta el D21 digamoslo así de mayor pobreza A1 a una menor condición o una mejor condición que sería ni pobre ni vulnerable sino el D21 entonces del A1 hasta el D21 cada entidad va a poner su punto de corte es decir voy a llegar hasta la A5 o hasta el B7 o hasta el C3 o hasta el C4 o hasta el C7 o hasta el C18 eso ya son decisiones que cada entidad tomará conforme a los objetivos y a los recursos que se tengan disponibles para la atención de la población y el tipo de intervención que quiera hacer cada uno de los programas es el encargado de hacerlo entonces en este ordenamiento las entidades y programas sociales definirán lo que hemos dicho hasta ahora en lo que se denomina el punto de corte ¿Cómo ha sido la conformación de la base de datos que ya estamos observando? pues la el el este proceso inició desde el año 2017 más bien desde el año 2016 pues se definieron todos los parámetros en el COMPES y a nivel nacional comenzó la conformación de la base de datos desde el año 2017 con 189 municipios esos fueron los primeros que hicieron la aplicación de la encuesta SILVEN4 y esos municipios a esos municipios se fueron sumando otros conforme al cronograma que el mismo COMPES definió ese COMPES nos dejó para el año 2019 junto con la mayoría de las grandes ciudades año en el cual se estimaba la finalización de la conformación total de la base de datos algunos municipios quedaron pendientes a nivel nacional se hicieron en el año anterior y aún de pronto continúan algunos procesos específicos de la aplicación masiva de encuestas que se hizo pues para la gran mayoría de municipios desde el 2017 y el resto de entidades pues estamos en lo que se denomina la fase de actualización por demanda entonces en el caso nuestro en Bogotá en el año 2019 hicimos el proceso masivo fuimos por todas las localidades visitamos casa a casa los hogares y aquellos hogares que contestaron pues permitieron que o contribuyeron a que se tuviera esta base inicial que pues se alcanzó de cerca de un millón treinta y cinco mil impuestas para el año 2019 ya en el año 2020 el año anterior pues en medio de las condiciones de pandemia más en la medida de las posibilidades que se tenían para poder trabajar en campo se incluyeron otras cuarenta y cinco mil encuestas o se realizaron otras cuarenta y cinco mil y ya en este 2021 un poco más normalizado todo el proceso de atención y trámite de solicitudes de encuesta ya llevamos esta cifra de veinticinco mil ya la estamos incluso pasando qué es importante señalar sobre la conformación de la base de datos que si bien en el año 2019 como todos los municipios acá vemos en este proceso hicieron una gran o hicimos un gran operativo para encuestar a los hogares en sectores específicos pues lo que se conforma con esa lo que se logra con esa con ese operativo es conformar una base inicial que luego se podrá seguir actualizando de manera permanente o sea todos los hogares que quieran ser encuestados pues podrán ingresar solo será necesario que hagan una solicitud y pues acrediten los requisitos que se exigen para esto bueno otra de las inquietudes que de pronto se presentaba por la junta de México de la comisión de la JAL de Inactiva es que pues cómo iba a ser la transición o qué implicaciones tenía esto la transición es un proceso que corresponde hacer a las entidades a cargo de cada uno de los programas sociales entonces cada entidad definirá si va hasta el grupo A B o C o los subgrupos que nosotros comentábamos hace un momento y según esos criterios establecidos pues observará si las personas tienen o no tienen encuestas SISBEN caso en el cual determinará unas medidas de transición específicas para cada programa por ejemplo en el caso de salud pues ellos tendrán que anunciar cuáles son las medidas de transición para que la población que aún no ha sido encuestada por ejemplo solicite la encuesta y acredite un requisito o también para aquellos que habiéndose definido un criterio de focalización específico hasta X grupo o subgrupo y superen esa clasificación pues les darán una transición o harán una transición en la cual pues permanecerán los beneficiarios según lo que cada uno de los programas establezca esas son decisiones de cada uno de los programas sociales por su parte si obviamente que pues al hacer todo este análisis habrá personas que están en la base de encuestados no están en los programas pues tendrán la oportunidad los programas de ampliar cobertura es decir ingresar personas nuevas a los programas sociales conforme a los criterios que haya definido el programa y a las condiciones de transición que en general se determinen entonces lo que se tiene establecido es que los beneficiarios de los programas sociales continuarán en ellos conforme a las condiciones que defina cada programa social los plazos de transición y condiciones de permanencia serán propias de cada entidad a cargo del programa el 5 de marzo se publicaron los resultados de SILVEN4 que era otra de las preguntas que se hacían es decir desde el 5 de marzo ya estamos trabajando con la metodología SILVEN4 y acá digamos que es un poco la descripción gráfica de cómo deben darse las decisiones por parte de cada uno de los programas en relación con los beneficiarios que tienen actualmente y frente al cambio de la metodología en general pues lo que se espera es que cada programa formalice sus medidas de transición e informe a sus beneficiarios cómo va a operar bajo el nuevo SILVEN o el SILVEN4 entonces cómo cómo se puede consultar el grupo de clasificación en el que se encuentra un ciudadano pues ingresando a la página www.sisven.org.co el ciudadano puede picar acá en consulta tu grupo y le reportará el grupo o subgrupo al que pertenece esto es de la página y aquí se se aclara o se precisa cómo van a quedar clasificadas o cómo quedarían clasificadas las personas y los hogares que se encuentran en la base de datos nacional del SILVEN entonces tendríamos en el grupo A población en pobreza extrema en el grupo B población en pobreza moderada en el grupo C población vulnerable en el grupo D población no pobre y no vulnerable como decíamos hay unos subgrupos en cada uno de ellos entonces el grupo A tenemos 5 subgrupos en el B 7 en el C 18 y en el D 21 acá si pues la persona interesada ingresará con su tipo de documento y número y le saldrá su resultado si ha contestado la encuesta y si se encuentra en la base de datos con información válida hay una cosa muy importante dentro de lo que ustedes también preguntaban y que tiene que ver con que no hay no hay una equivalencia ni una manera de de equiparar ni de comparar ni de homologar lo que antes se tenía como puntaje de SESBEN 3 con lo que pueden ser ahora los grupos no hay ninguna equivalencia de ninguna en primer lugar hay que tener en cuenta que los puntales de SESBEN correspondían en su gran mayoría a información que podía ser de incluso de hace 8 9 o 10 años por lo cual digamos que ya no hay lugar a poder hacer comparaciones primero por ese motivo y segundo el más importante de todos y es que SESBEN 4 evalúa variables distintas evalúa otro tipo de variables dentro de lo que el hogar evidencia al momento de ser encuestado tiene otro enfoque entonces está orientado el SESBEN 4 a evaluar la capacidad de generación de ingresos a partir de todos los factores que son recopilados en la encuesta factores socioeconómicos tales como educación empleo salud características de la vivienda y del hogar entre otros factores que están involucrados en las 80 preguntas y una serie de derivaciones de cada pregunta que se hace al hogar muy importante tener entonces en cuenta que no puede no existe ningún tipo de equivalencia ni de comparación que pueda llegar a hacerse entre SESBEN 3 y SESBEN 4 SESBEN 4 es una forma de evaluar a los hogares de una manera distinta y con una información actualizada aquí cuando decíamos que el hogar puede o la persona puede ingresar los datos que pues ingresará el tipo de documento y el número pues le va a salir el resultado ¿cierto? como ya hemos dicho esta parte por ejemplo que dice registro el DDP finalmente es quien determina si la información que reportó el hogar con todos los cruces y validaciones que se hacen a nivel nacional resulta válida el caso en el cual publica este resultado para el caso es una persona en condición de vulnerabilidad y aparecerá la fecha de consulta la ficha los datos el documento y bueno cuando se hizo la actualización aquí vuelve lo entera digamos ese concepto esencial del SESBEN que es el ordenamiento de una de la población de mayor pobreza a una condición mejor ¿cuáles son nuestros puntos de atención? nuestra responsabilidad que tenemos de atender a la ciudadanía pues se garantiza con unos puntos de atención que tenemos ubicados en supercades aquí pues tenemos un supercade en la localidad de Lativá aquí está la dirección y allí atendemos de lunes a viernes y sábados de 8 a 12 en cualquiera de los cades o supercades se puede hacer el trámite que se requiera por parte del ciudadano y pues también tenemos los cades que relacionamos aquí pues también también un cade próximo donde atendemos de lunes a viernes de 7 a 4 ¿qué se necesita para hacer algún tipo de solicitud para la actualización de la información o para que pueda ser encuestada un hogar? la solicitud en primer lugar debe ser presentada por una persona mayor de edad identificada con documento con su documento original y una persona que diga ser parte del hogar pues decimos que ojalá preferiblemente el jefe del hogar porque pues tendrá que eventualmente dar otro tipo de información al momento del registro de la solicitud y pues el jefe del hogar es quien tiene el mayor conocimiento de lo que sucede en su hogar no obstante puede ser presentada la solicitud de esa solicitud que presente una persona mayor de 18 años pues obviamente que se presente con su documento original adicionalmente se necesita que presente para el registro de la solicitud documentos de identificación de todos los integrantes del hogar con tu propia legible de todos los integrantes del hogar debe presentar los documentos y a su vez un recibo de servicio público domiciliario en el que aparezca la dirección actualizada de la vivienda en la que decide el hogar esos serían los documentos y todo el trámite pues se haría en cualquiera de los CAES o super CAES para información general y para consultas acerca de qué es el CIDBEN y pues en el caso de pues para hacer la clasificación pues tenemos la página www.cidb.com y a nivel general pues está nuestra página que es la www.cidb.com la línea 195 nuestro correo electrónico encuesta si es bien arroba cdb.com y digamos aquí todos los canales a través de redes sociales esa sería mi intervención agradeciéndoles el espacio y la oportunidad de dirigirme a ustedes quedaría atento a las inquietudes que que tenga muchas gracias en el uso la palabra la alcaldía local en Gatío muy buenos días muchas gracias por la invitación como lo manifestó el compañero de la Secretaría de Planeación las alcaldías locales no tenemos digamos como competencia en este tema de de la elaboración de la base de datos del CISDEN y tampoco llevamos a cabo la identificación o establecimiento de criterios de participación de los beneficiarios en los programas sociales sino que se hace a nivel sectorial por parte de cada una de las entidades del nivel distrital particularmente hablamos por ejemplo de la Secretaría Distrital de Integración Social que establece los criterios de inclusión de los beneficiarios y de identificación de los mismos para el acceso a la prestación de los servicios sociales de la entidad nosotros en las alcaldías locales igual digamos estamos prestos a colaborar en la orientación y en la atención que se requiera a la ciudadanía para que pueda acceder a la información o a la encuesta cuando la solicite pero digamos quedamos aquí atentos a cualquier inquietud en la medida en que como alcaldía local dado que no es nuestra competencia directa digamos no tendríamos ninguna información adicional que agregar aparte de la ya manifestada por el compañero muchísimas gracias a usted doctora muchísimas gracias no sé si alguien más les ha intervenido de las entidades que se encuentran presentes en la en la sesión bien en este orden de ideas entonces vamos a darle el uso de la palabra a los sediles honorable iglesia Lilia Bella Oaxaca gracias mi pregunta tiene que ver con lo siguiente porque encuentro bien claras las respuestas a las inquietudes presentadas por la AL mi pregunta tiene que ver con que si en todo el proceso de esa nueva modalidad de implementación de una encuesta que garantice que los derechos de la gente no sean vulnerados se tiene en consideración la implementación del enfoque de género para garantizar por ejemplo que las jefaturas femeninas a la hora de definir este tema de rangos y demás efectivamente sean consideradas tomando en cuenta que la feminización de la pobreza es un tema real y que muchas mujeres se sumaron al alto porcentaje de la informalidad en Colombia y en Bogotá y en nuestra localidad como se garantiza el enfoque de género como los enfoques poblacionales territoriales para garantizar unas lentes una mirada que efectivamente reconozca realidades sociales que que son en este momento parte de una una condición en la cual poblaciones vulnerables entre ellas las mujeres que tienen un rango altísimo dentro de la calificación de vulnerabilidad en particular las jefaturas femeninas de hogar como 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 se garantiza que estén situadas en esta nueva modalidad el CIRBEN 4 muchas gracias presidente a usted lesa muchísimas gracias tiene el uso de la palabra la lesa jéssica rodríguez gracias presidente bueno agradecerle a los invitados por a los dos invitados de secretaría planeación y de la alcaldía por acompañarnos en la sesión de hoy gracias por las claridades frente al proceso de CISBEN siento que sí definitivamente muchas personas que acuden a nosotros también piensan que es el CISBEN quien determina y no simplemente que es un puntaje para que ya las entidades que ofrecen la oferta pública distrital tomen sus propios parámetros y si desean hacerlo con el puntaje CISBEN lo pueden hacer pero me genera una duda y es con base en varias personas que me lo han reportado para saber cómo podemos apoyar o acompañarlos y es las personas que viven en arriendo sabemos que hay viviendas en las que los propietarios de la casa pueden vivir muy cómodamente pueden tener pues unos servicios unos productos unas características en su apartamento dentro de la vivienda que puede generar un puntaje bastante alto pero las condiciones de los demás apartamentos o de las demás habitaciones en las que están en arriendo las otras personas pues son totalmente distintas y es otra historia lo que ha ocurrido y que me han reportado es personas que tienen puntajes de sisben bajo y se trasladan a una vivienda y pues al reportar el cambio de residencia van y los visitan pero pues resulta que no están en casa y hacen la encuesta escune el propietario de la vivienda entonces esto implica que tomen el puntaje del propietario de la vivienda y le afecta el puntaje a la persona que vive en arriendo que vive en unas condiciones totalmente diferentes ya me han reportado varios casos de esa forma y pues les afecta en los procesos o en los programas sociales en los que participan porque después les dicen que el puntaje no cumple y mientras hacen el proceso de rectificación de que verifiquen de solicitud de encuesta pues puede pasar varios meses o sea no es algo inmediato entendiendo el volumen de trabajo el volumen de visitas que deben realizar en esos casos hay algún mecanismo que se haya revisado sobre cómo corregir este 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 error porque es un error en el proceso de generación de ese puntaje porque si si es una afectación que viven muchas personas y más en situación de pandemia donde varios tuvieron que cambiar de residencia pues por distintos motivos pero varios tuvieron que trasladarse de vivienda pues les ha pasado y entonces pues tienen esa preocupación porque no ven una solución pronta para que les corrijan el puntaje y pues mientras se hace esa corrección están perdiendo los beneficios a los cuales ellos accedían y con los cuales pues estaban beneficiando a su familia entonces me gustaría saber si ya hay algo que les podamos decir a ellos si hay un mecanismo o un canal de atención distintivo para estos casos en los que se presentan estos errores y de esa forma pues poderlos orientar entonces esa es la pregunta puntual y por otro lado si es posible pues porque bien nos lo ha explicado el funcionario ellos solamente se encargan de hacer todo el proceso para el puntaje pero si tienen conocimiento porque bien lo decía la gente confunde mucho el tema del CISBEN con el servicio bajo régimen subsidiado el servicio de salud bajo régimen subsidiado frente a eso hay personas que pues si es posible saber bien en el proceso tengo entendido que para poder acceder al servicio de salud bajo régimen subsidiado solamente deben reportar a la EPS con una carta o un oficio en donde hagan la solicitud de que los afilien bajo régimen subsidiado ya que no cuentan con la posibilidad de hacerlo bajo un régimen contributivo por las distintas situaciones que están atravesando o si esto si está sujeto a que tenga que estar registrado en el CISBEN para poder hacer esa solicitud con un puntaje en específico o si no nos lo afilian es como para tener esa claridad si el funcionario nos puede apoyar con ese punto puesto que es una pregunta muy recurrente entonces era eso gracias presidente bien no veo que otro él esté solicitando el uso de la palabra entonces la de esa José Cornelio Hernández gracias un saludo especial a los funcionarios que hacen presencia el día de hoy me deja dudas el nuevo CISBEN la calificación de nuevo CISBEN es bajo los parámetros que se tomaron en las visitas que se hicieron en el 2019 o van a hacer una nueva visita a los hogares o simplemente se tienen en cuenta esas visitas esas que se hicieron en el 2019 y los únicos con la actual situación que viven varios hogares en Bogotá y en el país por la pandemia son los que solicitan una nueva visita y se les realiza su nueva calificación porque en el 2019 no teníamos pandemia y estamos atravesando hoy una situación muy difícil y si cuáles son las variables que se tienen en cuenta para este CISBEN yo veo que una funcionaria fue en el 2019 a la junta administrar local de una explicación y decía que habían desaparecido las situaciones de que una persona tenía nevera televisor cosas de esas y solamente iba a aplicar por los ingresos familiares entonces me deja la duda porque eso cómo funciona realmente cómo va a funcionar esa asignación del CISBEN puesto que lo que decía la iglesia Jessica hay personas que viven en arriendo las personas los dueños albergaron con un arriendo muy barato debido a la crisis y entonces cómo se lleva esa variable eso lo hacen la funcionaria no la ha hecho para que era por el núcleo familiar y donde viven varias familias en casas hay una pobreza oculta entonces cómo funciona eso por familias por ingresos por los elementos que tienen por el trabajo que tienen no sé me gustaría profundizar en el tema porque mucha gente le pregunta a uno y uno queda en disposición de averiguar el tema para poderles comunicar y decirles porque la situación hoy de como se lleva a cabo el CISBEN la asignación veo que va a ser por unos números por unas letras en fin por ahí si se calificó las personas anteriormente o se llevan con el CISBEN que se tomó y no tienen ninguna pobreza o no tienen como se dice en el último párrafo de lo que veía en la presentación y hoy la tienen entonces tienen que solicitar una nueva visita y una nueva y cuánto tiempo se demora en atender la solicitud de esa comunidad que necesita esa visita gracias presidente a usted muchísimas gracias entonces no habiendo más solicitudes de los Edilfi y el Ernesto Poguea gracias presidente de la exposición del compañero del de CISBEN creo que lo que más me quedó claro y puedo que esté confundido espero que me lo resuelva el compañero es que progresivamente se ha venido refinando el criterio de estratificación y digo estratificación no en el sentido de discriminación en términos de de reconocer más criterios de vulnerabilidad aunque de pronto puede ser ese el sentido sino en el sentido estadístico como saber definir definir mejor grupos de análisis entonces la pregunta es si eso es así qué sentido va a tener el CISBEN en tanto sistema de información diferente o incluso divergente de lo que corresponde a las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística yo vería ahí de pronto si es que estoy pensando mal una una eventual en el sentido de que va a ser a la larga una eventual colusión de competencias porque ambos son de Departamentos Administrativos el uno el de Planeación y el otro el Nacional de Estadísticas recogiendo información uno diría que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística sencillamente hace la estadística mientras que el Departamento Nacional de Planeación si orientaría las decisiones de política pública con respecto a compensar la situación de vulnerabilidad de las diferentes poblaciones pero si eso no es así porque la planeación en últimas no es tal sino corresponde a la decisión política al interés político de los gobiernos entonces yo vería que tarde o temprano tendrían que complementar por lo menos la información con el Departamento Nacional de Estadística para mejorar la calidad de la información que se tiene al respecto de las poblaciones vulnerables por unas u otras razones que muy bien las preguntó el compañero José Cornelio entonces yo quisiera esa aclaración y y se me despejaran esas dudas yo se desagradezco muy amable a usted muchísimas gracias entonces no teniendo más solicitudes de los sediles le damos nuevamente la palabra al doctor Helmut y a la administración local para que por favor nos den respuestas de las inquietudes de los honorables sediles doctor Helmut tiene luz por la palabra gracias en primer lugar reiterarles mi agradecimiento por sus observaciones sus comentarios sus inquietudes muy muy oportunas para dejarme mucho más claridad sobre el tema muchas gracias por ello entonces respecto de lo que señala Lari de esa Lilia Lilia el enfoque de género digamos el tema de la por denominarlo de alguna forma el fenómeno de la feminización de la pobreza digamos que se observa a través de las características que tienen los hogares justamente creo que hay una mano levantada no sé si ya recolimos esta inquietud sí ¿cierto? sí sí perdón entonces esa feminización de la pobreza pues justamente se evidencia a partir de las características de los hogares que tienen pues particularmente jefeturas femeninas y donde puede haber características que se observan en los hogares que dan lugar a la identificación de condiciones más difíciles para este grupo de hogares el indicador que diseña el Departamento Nacional de Planeación pues estará en capacidad de reconocer justamente ese tipo de situaciones en las que pues hay mujeres que por lo general pueden estar solas o a cargo del hogar y donde tienen unas responsabilidades importantes frente al conjunto de sus integrantes entonces el indicador que se planteó por parte del Departamento Nacional de Planeación pues recoge todas estas dimensiones las distintas dimensiones y va a evaluar con base en todas ellas la capacidad que se tenga de generación de ingresos en esos hogares aquellos donde existan este tipo de condiciones de especial por esa vulnerabilidad pues van a ser reconocidos bajo este enfoque sin embargo es claro que es el DNP el encargado del diseño como tal de la de la metodología inclusive pues también va a ser posible hacer un análisis por el índice de pobreza multidimensional porque las variables que están dentro del formulario pues pueden permitir eventualmente hacer este este tipo de análisis ahora bien el enfoque de género no se da solamente a partir de la evaluación sino también de la acción que se ejecuta por parte de los programas es decir un buen criterio por parte de los programas es añadir algunos elementos de caracterización o de o de selección de potenciales hogares beneficiarios de programas que tengan que ver con este con estos diversos enfoques que 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 pueden ser que puede ser necesario o que es necesario lleguen a ser atendidos si digamos no se logra cubrir del todo con lo que se hace a partir de la de la clasificación en el CISBEN el CISBEN es un instrumento para focalización de programas sociales pero no es el que determina finalmente cómo se ejecutan o se realizan las acciones por todos y cada uno de los programas del Estado una inquietud la siguiente inquietud que nos comenta la iglesia Jessica Rodríguez es sobre lo que puede eventualmente verse entre un hogar que viven ardiendo y el propietario nos habla mucho de puntajes el enfoque nuevo que se espera con lo que adoptó la nación va a evaluar al hogar al hogar específico cierto el hogar definido como el conjunto de personas que presiden en la unidad de vivienda y comparten un presupuesto de gasto digamos así cierto para poner en otros términos que comen de la misma olla pero digamos el hogar se conforma a partir de esa definición técnica y pues el hogar muy probablemente el hogar del arrendatario va a ser uno y el del propietario va a ser otro como decíamos pues ya los puntajes no existen ahora estarían los grupos esperamos ver que bajo la nueva metodología este fenómeno pues esté muy 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 bien o mejor medido porque si lo que se hace con todas y cada una de las versiones es tratar de mejorar el enfoque tratar de mejorar la forma como se aproxima la medición de las condiciones de vida de los hogares a las situaciones que presentan los hogares y pues también reconocer que cuando se hacen este tipo de instrumentos pues lo que se busca es tratar de establecer como ese orden que decíamos y unos relativos cierto es decir quien está en una situación peor o mejor que otro y hacer ese ordenamiento entonces en este caso es muy importante primero indicar que ya no serían puntajes y que la situación que se observaría correspondería al hogar específico de quien está reportando la información entonces no es posible que si el arrendatario no pertenece al hogar del propietario sea el propietario el que dé la información porque la información la tiene que dar un integrante del hogar mayor de edad si en tal caso no pudiera ser entregada por el por el por el integrante del hogar por una persona mayor de 18 años pues tendría que hacerse una nueva visita y recopilar la información pero el dato o la información la suministra cada uno de los hogares cada uno de los hogares hay una una cuestión muy importante y es que cuando la persona conoce su clasificación o sabe cuál es su clasificación ella misma puede considerar que no corresponde con su realidad ¿cierto? pues por X o Y motivo sin embargo quien define la clasificación y esto pues hay que decirlo de manera clara es el DNP conforme a un diseño que el DNP hace entonces ¿podemos estar inconformes con la con la con el resultado? sí pero el problema es o el asunto es que no se puede cambiar sino que lo que se debe verificar es la información de las condiciones del hogar si la información de las condiciones del hogar están bien capturadas pues digamos que ya ese es el resultado que corresponde al hogar entonces la invitación sería a que eventualmente si alguna persona observa un resultado pues verifique la información puede ir a un punto de atención verifique la información que está registrada allí y en dado caso si hay que hacer algún tipo de trámite de actualización pues se hace conforme a los procedimientos que están definidos por la nación toda actualización toda actualización como la misma entrada de una encuesta estará supeditada a los controles validaciones y demás que haga el DNP el DNP está haciendo cada vez más cruces de datos con otras fuentes y verifica la información previa y demás que se tiene en los hogares a efectos de determinar si es necesario que se más bien a efectos de determinar si se valida o no la información reportada por el hogar entonces eso también es importante que se tenga presente nos preguntaba también si teníamos o sea qué pasaba con el régimen subsidiar pues naturalmente el programa social denominado régimen subsidiar en salud está a cargo de la Secretaría Distrital de Salud y sigue todos los lineamientos del ministerio ellos tienen unas disposiciones pues ahí yo digo pues en principio si hay alguna inquietud sobre ese tema deben dirigirse a la Secretaría Distrital de Salud sin embargo puedo comentar que para las personas que no tengan encuesta pues hay unas disposiciones que ellos tienen establecidas para poder garantizar que tengan acceso al servicio de salud y entre tanto se logra la clasificación o se logra encuestado o se logra el registro de la ciudadanía en la base de encuestados en todo caso finalmente la clasificación en el cien será un criterio que la Secretaría y el Ministerio establezca y determinará según su evaluación y según lo que ellos comuniquen el José Cornelio nos señalaba sobre la información y que si se tiene en cuenta los datos recopilados en el 2009 la información que hay es la que está disponible de los hogares sin embargo digamos que aquí el criterio que sigue la evaluación de esos datos es que tanto evalúa la situación actual como digamos el potencial o la situación eventual que podría llegar a situar al hogar ante una determinada circunstancia entonces es como al tener cierta capacidad digamos de evaluación que se hace el hogar pues no está necesariamente atado a una circunstancia específica de un momento específico y demás esto no significa que si eventualmente el hogar considera como lo comentábamos antes que debe hacer algún tipo de revisión o que quiere ir a conocer su información y eventualmente hacer alguna actualización pues lo puede hacer ahora cuáles son las variables que determinarán la clasificación pues es el conjunto de las dimensiones que están involucradas en ese formulario que no necesariamente es el ingreso reportado el dato o sea todos pensamos que es un dato el que cambia el resultado eso no es así el DNP aprovecha todos los datos toma toda la información y busca aproximarse a lo que puede ser la capacidad de generación de ingresos del hogar a partir de todas las variables que se tienen establecidas con todos los cambios que se han venido haciendo no solamente va de cambios en este en este tema técnico sino que además contestando otra parte de la pregunta que nos hacía la gestión de la base de datos al ser como la describíamos hace un momento va a ser mucho más ágil obviamente tendremos que ver los volúmenes como bien lo señalaban ustedes los volúmenes de solicitudes pero la gestión va a ser mucho más pronto lo que esperamos es estar cubriendo a la población con mucha más velocidad digamos así estar haciendo las novedades con mucho más con mucha más prontitud y que los resultados puedan tenerlos disponibles los ciudadanos mucho 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 más el solo hecho de incorporar dispositivos móviles que no tengamos que trabajar papel que no haya base de datos locales que podamos hacer transmisiones con mayor frecuencia eso va a contribuir a que tengamos unos tiempos mucho más cortos insisto en que el DNP podrá no obstante todo esto que hablamos hacer una serie de validaciones y verificar y eventualmente rechazar novedades porque punto en cuenta inconsistencias en el reporte que siempre se va a basar en información reportada o entregada por el hogar digamos que el principio que orienta lo que hace lo que se hace desde la secretaría es que es una encuesta la que se aplica y una encuesta a la larga es una entrevista y una entrevista tiene un informante calificado y el informante calificado es una persona del hogar mayor de 18 años que debe declarar bajo la verdad del juramento la veracidad de la información que entrega entonces todo esto está en juego acá en este en este proceso libre y pues así es como como estaremos operando hay un tema importante también que creo que vale la pena comentar y es que el decreto 441 por ejemplo menciona que un hogar digamos que presente algún tipo de inconformidad puede acercarse a nuestras oficinas puede ver la información y si se llegara a generar una nueva visita esta nueva visita constituye digamos una visita de verificación de validación y dice la norma que después hasta después de seis meses podría solicitarse una nueva encuesta luego de la publicación de los resultados esto es algo que está presente en la norma y de pronto que es oportuno que la ciudadanía también lo conozca pero en general lo importante es que los ciudadanos se informen y tengan claro cómo es todo este proceso y bueno estamos ustedes y nosotros como parte del Estado respondiéndole a la ciudadanía el honorable el fidel Ernesto Boeda nos comenta que bueno utilizando el término estratificación pues digamos aquí esta clasificación por grupo sí cada vez es un poco más refinada con cada versión busca hacerse una mejora claro aproximarse mucho más a una medición que contenga la realidad que viven los hogares que sea mucho más acertada en eso inclusive la versión 4 lo que sí la pretensión que tiene y claramente la tiene así es la de que sea al medir las condiciones de vida de los hogares los resultados se aproximen mucho más a las mediciones oficiales de pobreza entonces aquí viene el punto de si existe una colusión o posible colusión de competencias entre el DANE y el DNP pues digamos que no antes yo diría que es una complementariedad total lo que hace el DANE es hacer unas estimaciones de digamos el nivel de pobreza o la incidencia de pobreza en las en el país y en y en ciertos y con cierta desagregación a nivel de los territorios por ejemplo el DANE difícilmente alcanza a identificar la la situación de pobreza a nivel de 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 pesetas por ejemplo porque su 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 medición la hace a partir de muestras a partir de una muestra de hogares a los cuales visita y mediante procesos de estadísticos hace justamente la estimación de cuántos son los hogares pobres en determinados territorios y a su vez en el país aplicando las metodologías de medición de pobreza que se tengan disponibles para el caso pues las mediciones oficiales entre otras son las líneas de pobreza o la pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional que es el que utiliza en general la nación entonces que entra a hacer el DNP el DNP lo que hace con instrumentos como estos es una caracterización específica o sea uno a uno de los hogares que entran en la base de datos del CINEME es decir aplica a todos y cada uno de los hogares un método de evaluación de sus condiciones de vida para identificar si se constituye o no como población en situación de pobreza o vulnerabilidad como ya lo hemos venido comentando entonces son distintos digamos los alcances si hay una cierta complementariedad entre lo que hace el DNI y lo que hace el DNP el DNI no hace una caracterización detallada y que pueda ser incluso utilizada por parte de los programas sociales para la identificación específica de los hogares en pobreza o de los individuos en pobreza y lo que hace el DNP con instrumentos como estos es identificar a nivel individual las personas conforme a su condición entonces para dar un concepto adicional el DNP lo que hace es disponer de un instrumento de focalización individual mientras que el DNI lo que hace justamente como muy bien lo señalaba son estimaciones estadísticas son las que hace por su parte el DNI esas serían como las respuestas a las inquietudes que nos han presentado que nos han presentado si señor tiene entonces se le usa la palabra la alcaldía local para para que tienen respuestas frente a las inquietudes de los eires gracias edil castiglanco no señor nuevamente el doctor me han jurado las respuestas de manera muy clara y completa únicamente agregar que desde el alcalde para la alcaldía local es muy importante digamos estar muy atentos y apoyar a la comunidad en todo este tema que tiene que ver especialmente con la información sabemos que cuando se presentan este tipo de cambios de transiciones en los instrumentos y en la y en la aplicación de 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 mediciones sale a haber como como cierta preocupación por parte de la ciudadanía acerca de si queda no queda qué va a pasar con con el SISBEN que yo tenía creo que es muy importante desde desde la administración local estar muy atentos a apoyar a la ciudadanía y brindar esa orientación en relación con con el nuevo SISBEN 4 igualmente estamos atentos también para saber si a nivel de los sectores distritales se lleva a cabo una se va a llevar a cabo algún ajuste en los criterios de identificación de los beneficiarios de los programas sociales a la luz del nuevo SISBEN o en qué forma se aplicarían muchas gracias quedamos entonces atentos a cualquier inquietud gracias doctora Telma entonces pues de esta manera no sé si el Edil Fidel está solicitando el uso de la palabra tiene la mano levantada o fue la intervención anterior sí señor disculpe se me olvidó bajarla ok entonces pues de una u otra manera se han dado respuestas a las diferentes inquietudes brindadas o hechas por los ediles y de esta manera pues la idea es que podamos estar atentos a cualquier otra otra invitación que se puede realizar agradecerle a los invitados que estuvieron el día de hoy doctor muchísimas gracias por su asistencia a las personas que están de la alcaldía local de Engativá y al resto de las personas que se encuentran en la sesión entonces esperamos cualquier inquietud poderse las enviar a los respectivos correos en caso de que los ediles a bien lo tengan entonces ya si desean se pueden retirar vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día claro que sí muchísimas gracias a ustedes y estaremos atentos a lo que se necesite muy amables hasta luego gracias doctor muy amable entonces siguiente punto del orden del día por favor sexto sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios algunos de los ediles desean intervenir el siguiente el Belisario Neira gracias presidente muy amable por el uso de la palabra aunque ya había solicitado por el chat pero bueno está muy bien solamente para resaltar el día de hoy la lucha de los comunales en postergar en suspender las elecciones del próximo 25 de abril de verdad que es un triunfo de nuestros comunales en todo el territorio de Bogotá y aquí en Engativá que se han unido más de 110 juntas de acción comunal si no estoy mal el dato pero si más de 100 solicitudes al IDEPAD para que escuchen su voz de que no se vayan a celebrar o que no se deberían mejor celebrar las elecciones del próximo 25 ante el IDEPAD del IDEPAD pues en algunas oportunidades les escuchó pero hizo caso omiso a las solicitudes hasta donde tengo el conocimiento y el entendido que me han informado para las oportunidades también le escribí solicité lo anunciado la suspensión pero fue rotundamente negado por cuanto ya había una resolución por parte del Ministerio del Interior de verdad que es de resaltar al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez Ministro del Interior por haber acatado y haber puesto un granito de arena en los comunales que realmente para hacer elecciones ahorita con todo esto lo que se está viendo en la pandemia pues es muy no muy bien visto por cuanto la gente no participa y menos se van a conectar por las diferentes características que puede presentar lo primero hay muchas personas que no tienen internet segundo menos dispositivos y ras con penas algunos pues pueden manejar los celulares y si no tienen muchos celulares mucho menos computador son cosas de las cuales pues vía virtual asamblea previa que establece la ley 136 perdón la ley 743 del 2000 pues es muy complejo porque como la van a hacer que fueran de manera virtual si las personas expertas en sistemas muchas veces se ven nos vemos todos que hemos estado en estos momentos virtuales para ingresar muy difícil como van a hacer algunos comunales sabiendo de que en su mayoría en todas las organizaciones los que van los que participan en su mayoría no todos son los adultos mayores y personas mayores que están en las asambleas que permanecen muy pendientes de su barrio incluso los dignatarios en su mayoría son personas mayores pero la verdad celebro este este triunfo de los comunales que el ministerio los escuchó y que ayer en las horas de la tarde me la hicieron llegar y por supuesto la compartí también a la corporación a través de nuestro correo de la de whatsapp a nuestro correo no sino la parte de la parte de whatsapp de verdad que me siento muy satisfecho de que ellos hayan logrado esto y un resaltamiento de la labor cumplida y por supuesto un agradecimiento enorme a través de estos comunales al doctor Daniel Palacios quien escuchó la voz de todos los comunales para suspender las elecciones del próximo 25 de abril de los presentes presidente usted muy amable quería decir otras cosas pero como somos cinco minutos pues me queda muy difícil en otra oportunidad lo haré en la parte de algunas circunstancias que están pasando en Bogotá y por supuesto en nuestra localidad pero en su oportunidad en su oportunidad lo diré presidente usted muy amable por el uso de la palabra a usted el belisario tiene la palabra a la delisa Jessica y el poder gracias presidente para convocar el día de mañana a sesión de la comisión de gobierno nueve y treinta de la mañana y adicionalmente pues teniendo en cuenta lo que presenta el edil belisario efectivamente se suspenden las elecciones pero solo quería hacer una claridad ya que he tenido la oportunidad en distintos momentos de dialogar con el IDPAC para tener las claridades frente al proceso comunal y no ha sido que ellos no hayan querido hacer el proceso sino que siempre han manifestado pues que lastimosamente no depende de ellos sino que en tanto el ministerio del interior no se pronunciara al respecto pues no podían no podían hacer ese tipo de cambios entonces que bien que el ministerio del interior que es a quien le correspondía quien estaba en la potestad de hacer ese tipo de cambios pues ya lo hizo escuchando la voz de los comunales entonces esperemos que igual en tanto se tenga las garantías para estos procesos y no se exponga a la salud de ninguno de los dignatarios ni de los afiliados para poder hacer el proceso de elección pues se pueda se pueda programar en otro momento sin embargo esperemos que que esta situación llegue a un término en el que se pueda hacer pronto porque también es de conocimiento que hay comunidades que no están del todo satisfechas puesto que el periodo claramente de los dignatarios que terminaba el año pasado pues ha continuado sin un proceso de de asambleas o de elección por la situación que está pasando pero así también lo manifiesta entonces todo en el marco de las garantías de la democracia y la participación ciudadana esperemos que que se resuelva pronto gracias presidente Fidel Povea gracias presidente para poner unas voces ciudadanas en este ámbito de la junta administradora local específicamente en Gatiba Centro alrededor de dos asuntos uno tiene que ver con personas en condición de habitabilidad de calle alrededor del parque fundacional y en vecindades del canal Marantá sobre el barrio Mirador 1 entonces pues ya hemos sabido de la gran actuación de un altísimo grado de humanidad de la subdirección local de la Secretaría de Integración Social para en su intervención en este sentido que han resultado exitosas ya se ha visto entonces esta ciudadanía pues nos invita a convocar la atención de la subdirección local de integración social para solucionar estos inconvenientes con estos ciudadanos que están en condición vulnerable habitando a la intemperie y la segunda cosa es la requisición de bueno qué está pasando con la avenida Mutis ellos están ahí preocupados porque para para estos vecinos ese sitio se ha vuelto un foco de inseguridad tremendo no era más presidente gracias usted Fidel muchísimas gracias entonces no habiendo más intervenciones por parte de los ediles y ya convocados para el día de mañana damos por terminada la sesión del día de hoy siendo las once de la mañana gracias a todos feliz tarde para todos y todas muchas gracias buen sábado hasta mañana feliz día hasta mañana